Y después del debate, el post-debate, que si usted me pregunta a mí, puede ser igual lo más importante en términos de comunicación y estrategia política que el debate mismo. Tatiana Cloutier con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy bien, Mario, y efectivamente, la verdad es que contentos con este resultado que tuvimos el día de ayer en el debate. Nos parece que la doctora fue quien estuvo proponiendo de una manera consistente en la parte de educación, en la parte de salud, con el tema de mujeres. Y pues aquí estamos, compartiendo algunas de las cosas que propuso la doctora. Tatiana, en lo personal, con la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, para mí, más que una pregunta que seguramente a ti te la han hecho más de 10 veces el día de hoy, quien ganó el debate, es ¿quién convence en un debate? ¿Quién convenció en este primer debate por la presidencia de México y por qué? Pues mira, te diría yo, a mí no me cabe la menor duda que fue Claudia, ¿sí? Y creo que quien sorprende positivamente fue Maynes y quien se va al piso es Xochitl Gálvez. Esa es un poco la visión de lo que tengo en estos momentos y de lo que hemos estado escuchando y analizando hacia afuera. Esta es la parte con la que yo me quedo, Mario, y es parte de la información que tenemos hasta el momento. ¿Por qué? Porque Claudia estuvo presentando propuestas consistentes, propuestas que tienen y que de alguna manera vienen soportadas con algunas cosas que hizo en la Ciudad de México. Y por otro lado, si lo vimos de otra manera, lo que se estuvo moviendo en redes, Mario, hubo una, decir, afinidad o búsqueda posterior en los análisis de la candidata del PRIAN. No obstante, las búsquedas fueron para cuestiones de memes, es decir, la gente la tomó con menos seriedad y lo que se busca y lo que se estuvo poniendo en las redes, por lo menos lo manejo de esa manera y las encuestas así lo vienen a dar, es que la doctora tuvo una aceptación mayor y fue quien más propuestas estuvo haciendo a lo largo de las dos horas. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del debate en sí, Tatiana? Primero digo, y voy a platicarlo de esta manera, ¿sí? ¿En qué me gustó? Me gustó, y vuelvo a decir que de alguna manera hubo preguntas más, ¿cómo diría la palabra?, preguntas más reales, ¿no? Menos armadas, menos apartornadas. Y al mismo tiempo que me gustó eso, no me gustaron porque algunas no era la pregunta propiamente, sino era como un statement, el que se hacía ya de las cosas predisponiendo ciertas respuestas o predisponiendo ya una condición, sin embargo, tuvo su parte positiva de que no fueron preguntas, que fueron preguntas de que la gente tiene o cuestionamientos que la gente tiene en forma natural. Número uno, ¿qué no me gustó? Digo, ¿qué te diría? ¿qué no me gustó de alguna manera esta parte de los relojes? Que creo que no funcionó muy bien. Y hay ocasiones, Mario, que podría parecer que antes hubo este tiempo donde podías levantar la mano o participar para una contrarréplica, no era la rapidez o la agilidad con la que se tenía para que se te diera la mano para revirar en ese momento. Y eso creo que a veces lo vuelve un poquito acartonado, ¿no? Y creo que en algún momento habrá de darse, dependiendo de las dinámicas propiamente de los demás debates, en donde pueda haber una participación o una movilidad que no los vuelva tan estáticos a quienes están ahí en la propia, pues, quienes son los candidatos y las candidatas y que esto pueda tener un poquito más de movilidad por parte de la población para que la población lo sienta más cercano. Y ojalá que esto se modifique, Tatiana, y tú que estás más cerca de la toma de decisiones de ese tipo de cosas, o cuando menos pueden influir. No alcanzamos nosotros a los ciudadanos a ver qué traen en el Morral los candidatos para ver si traen lo suficiente para ser presidentas o presidentes de este país. Apenas están entrando en calor y ya les están diciendo que les quedan 12 segundos y medio para terminar. Fíjate, Mario, que ahí podría ser esta parte. Fueron demasiados temas. Si hubiese, no se fue. Estaba el tema de educación, estaba el tema de salud, estaba el tema propiamente de mujeres, el tema de anticorrupción, voy a ponerlo así. Y entonces abarcas una cantidad de cosas donde no te permite ahondar en algunas de ellas. Me parece que tres temas son bastante buenos para poder entrar en una profundización un poco más larga y en donde puedan entrar estos esquemas, en donde puedas proponer, hablar un poco y profundizar en la propuesta y no solamente quedarte en mencionarla o dar un ejemplo muy somero. Y Tatiana, seguramente coincides conmigo en esto, es el debate es para que yo ciudadano, ciudadana, observe, vea qué traen los aspirantes a este puesto de presidente o presidenta y yo decidir a quién le doy el trabajo. Pero más allá de eso, parece que hay mucho más esfuerzo en que me quieran convencer en el posdebate, con los tuits, con las encuestas y con todo lo demás, que el debate mismo. Pero otra vez, Mario, repito lo mismo, fueron demasiados temas y en los cuales, otra vez, el formato mismo, que tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas al haber escogido cinco temas. Si tú agarras cinco temas y estás hablando del tiempo, del un minuto, de los cinco, ¿te acuerdas cómo estaba la dinámica? Difícilmente puedes avanzar en hacer propuestas y si alguien dijo algo de ti y quiere responder, o sea, es una dinámica y bueno, a eso estamos, yo creo que vamos perfeccionándonos en términos de lo que son los debates en nuestro país. Tú lo has visto en Nuevo León de alguna manera, cuando tienes todavía más candidatos o candidatas que son hasta seis, todavía se vuelve más monótono y los institutos electorales tienen mucho miedo en este respeto a los tiempos y que no se les vaya a criticar de favorecer a uno o a otro, lo cual es totalmente válido, acartonan por temor a que se rompa, y lo pongo así, el orden. ¿Cuál fue la conclusión final del equipo, de la propia candidata Claudia Sheinbaum y de su equipo sobre este debate? Nosotros quedamos muy contentos y, sobre todo, creemos que pudo la candidata poner algunas propuestas en la mesa, especialmente en lo que tiene que ver con educación y en la parte de salud, que fueron las dos que tocó de una manera mucho más profunda, y pudo dejar algunas líneas dibujadas de cosas que ella hizo en la Ciudad de México en términos de transparencia y, sobre todo, algunas líneas de lo que hizo a favor de las mujeres. ¿La agenda de Claudia Sheinbaum entre este primer debate y el que sigue? Sigue con dos tareas importantes. Una, visitar, ha continuado, y ese fue el compromiso que se hizo, visitar los 300 distritos, ha estado y seguirá visitando los municipios, especialmente aquellos en donde ya tiene la coordinación de que son los más poblados o los más importantes por diferentes temas para estar presente. Empieza a ir a las universidades para tener este vínculo con la juventud y tiene algunos eventos privados, por ejemplo, estará en unos días en Mexicali y en Tijuana, donde tendrá eventos privados, digo, no privados, sino en eventos cerrados con el empresariado de aquellos lugares en Baja California. Bien. Tatiana, gracias por conversar con nosotros. Seguimos al pendiente de los detalles de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y en contacto contigo también por todo lo que resta de esta campaña. Gracias por atendernos y por platicar. Al contrario, Mario, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Tatiana Clutia.